Bienvenidos a Lisette Invita. Yo soy Lisette Cruz-Watko. Hoy mi invitada es Rocío Anderson del Marcha Dimes y estamos celebrando el mes de la salud de la mujer. Vamos a hacer una ensalada super fácil de garbanzos y aguacate con espinaca. También le vamos a poner un aderezo de comino con naranja. Super delicioso, no se lo pierda. ¡Suscríbete al canal! Como les prometí, aquí tengo a Rocío Anderson del Marcha Dimes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? De lo mejor. Óyeme, ¿qué tú haces en el Marcha Dimes? ¿Y qué es el Marcha Dimes? Bueno, Marcha Dimes tiene una campaña de salud de la mujer antes del embarazo. Y en Carolina del Norte se llama la campaña de la salud de la mujer Latina Sana. ¡Ah! ¡Qué chévere el nombre! Sí. ¿Y qué es el Marcha Dimes? Porque me imagino que hay algunas personas que no saben lo que es. Sí, el Marcha Dimes en general trata de dar educación a proveedores de salud y a la comunidad acerca de prevenir muerte infantil. Y en la campaña que nosotros tenemos aquí en Carolina del Norte nos enfocamos en educar a la comunidad y a los proveedores para que las mujeres que quedan embarazadas tengan un embarazo completo de 40 semanas y que los bebés nazcan saludables sin defectos de nacimiento como la espina bífida o otros defectos que podrían tener por la falta de vitaminas o de ácido fólico. ¿Y qué es el ácido fólico? El ácido fólico es una vitamina B que nos ayuda a, si es que vamos a quedar embarazadas, a tener unos bebés más saludables y a término. Y tratar de evitar o ayudar a evitar esos defectos de nacimiento como la encefalia o la espina bífida. Bueno, ¿y en qué tipo de comidas podemos encontrar el ácido fólico? El ácido fólico está en muchas frutas y vegetales. Aquí tenemos la espinaca, tenemos la naranja, tenemos el garbanzo, el avocado. Entonces, encontramos la vitamina B o el ácido fólico en muchas de estas cosas, pero no es suficiente. Siempre debemos tomar una multivitamina con 400 microgramos de ácido fólico que nos ayuda a desarrollar las defensas que necesitamos para cuando la mujer se queda embarazada. Claro, claro. Bueno, esto es espinaca, que es una de las, ¿cómo le digo?, ensaladas, verduras con más ácido fólico, ¿no? Así es. Es sumamente saludable. En cualquier ensalada, es bueno tirárselo. También, hoy vamos a usar romana. Eso. Pero si quiere añadir más ácido fólico a la receta, puede usar arrugula. Claro. Aunque tiene un saborcito como así, medio pimientón, pero es sumamente buena. Pero si no le gusta, use cualquier otra lechuga. Pero no puede evitar de usar la espinaca. La espinaca es la base. Es indispensable, sinceramente. Mira qué lindo se ve eso ya. Los colores, ajá. Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada de garbanzo y aguacate, que son dos cosas sumamente importantes, ¿no?, para el ácido fólico. Y le vamos a echar también cebolla, tomates y otras cositas ahí. Pero voy a empezar por echarle el garbanzo. También le vamos a echar rábano. Bueno, el rábano es sumamente lleno de, está sumamente lleno de vitaminas, ¿no? Sí, tiene muchas vitaminas naturales. ¿Es bueno tomar ácido fólico? ¿No importa si planeas embarazarte o no? Sí. Tenemos la idea de que cuando decimos ácido fólico nos ayuda a tener bebés saludables. Ah, no, pues yo no me voy a quedar embarazada, entonces no necesito. Pero no, la idea es que a partir de la temprana edad, todos, hombres y mujeres, deben tomar una multivitamina con los 400 microgramos de ácido fólico, porque nos va a ayudar a otras cosas, como la energía, tener hermosos cabellos, las uñas, la piel, que es muy importante para nosotros, las mujeres. Y cuando nos estamos poniendo viejas como gente como yo, como que el cabello y las uñas y todo eso es sumamente esencial. Claro que sí. Ahora estoy picando shallots. Hay alguna gente que también le llaman cebollín, pero es un tipo de cebolla roja, y la receta en el website dice cebolla roja o morada. Hay alguna gente que le dicen cebolla morada. Pero yo personalmente la cebolla morada la encuentro demasiado fuerte para mis gustos, ¿no? Entonces yo prefiero usar el cebollín, pero así se llama, shallot. Y no te hace llorar, que es lo más importante. No, 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 es bien suave. El sabor es suave. Obvio tiene sabor como a una cebolla, ¿no? Pero no es ese sabor así tan fuerte que te hace como que te va a tumbar, ¿no? Uh, cebolla. Pero es, le da un saborcito bien, bien bueno a la ensalada. Ahora también los tomates. Pueden usar ají tomates o pueden usar estos tomate uva o cherry tomatoes, pero el ají tomate también funciona de lo mejor. O también hay otra gente que le dicen al ají tomate, le dicen tomate romano. Así que cada quien en su país le dice cosas diferentes, pero el tomate tiene mucha vitamina C, ¿no? Sí, muchísima. ¿La vitamina C también ayuda en el proceso de embarazo? Mientras comemos saludable, todo lo natural te va a ayudar. La naranja también tiene ácido fólico. Todas las frutas y verduras que puedas conseguir y consumir a diario te ayudan a mantener una mejor salud para ti. Y otra vez, sea que quieras o no quieras estar embarazada, lo más importante es comer saludable y aprender estas pequeñas recetas que hacen la vida más fácil también. Sí, esta receta en 30 minutos. Perfecto. Yo sé que hay mucha gente que encuentra que el aguacate es difícil para ellos picar. Esto es lo que yo hago. Yo cojo una cuchara grande y se la meto por la orilla de la cáscara. Y trato de que la cuchara vaya hasta el fondo del aguacate para sacar toda esa masa, ¿no? ¿Tú ves? Entonces ya cuando sale, sale completo. Pero así se hace más fácil picarlo, ¿no? Y así te queda más bonito. Lo pica. A ver. Pero eso es todo, sinceramente, para la receta de la ensalada en sí. Ahora, ya que tenemos la ensalada preparada, vamos a hacer el aderezo. Y este aderezo es un aderezo de naranja y comino. El comino, no sé si saben lo que es el comino, pero este es el comino en grano, la semillita. Pueden ponerle esto a la receta del aderezo, pero tienen que tostarlo primero. Vamos a decir, en un sartén, tostar un poquito la cucharada del comino. Pero si usan el polvo, usen media cucharada. Porque... Más concentrado. Sí, es mucho más concentrado y va a ser mucho más fuerte el sabor, ¿no? Pero vamos a empezar a hacer el aderezo. Y vamos a empezar primero con nuestra naranja, que tiene mucho ácido fólico, ¿verdad? Voy a guayar un poquito de la cáscara de la naranja para que tenga el sabor más intenso en el aderezo, ¿no? Y el aroma también es delicioso. Mira, es totalmente diferente. Ahora... Y la naranja tiene ácido fólico natural, pero no lo suficiente de lo que tu cuerpo necesita. Ok. Por eso es que es tan importante tomar la multivitamina con el 400 microgramos del ácido fólico todos los días. Pero pueden, si no tienen naranjas, obvio, porque hay veces que no se encuentran, pero pueden usar el jugo de naranja. Lo único, como les digo, es el ácido, el contenido del ácido es mucho más alto en lo que se trata del jugo, ¿no? Y es porque son de concentrados, ¿verdad? Sí, sí, son de... Bueno, así cogen la pulpa y el jugo y todo y lo hacen, lo trituran y de ahí sacan el jugo. Ahora, lo que va a necesitar es como una cuarta de taza de jugo de naranja. Vamos a ponerle un cuarto de taza... No, media taza de aceite de oliva. Vamos a tener dos cucharadas de vinagre de vino blanco. De vino blanco. Y también una cucharada de miel. Miel. Ahora, si no puede usar miel o no tiene miel, una cucharadita de azúcar también, pero la miel le da un saborcito diferente. Y también nos recomiendo, si está embarazada, de que use la miel cruda, si no cumple ya la que viene pastorizada. Pastorizada, así es. Tengo pimienta y la sal al gusto, ¿no? Y entonces el comino en polvo. Y como le dije, si van a usar comino entero, usan menos en polvo. Y la revolvemos un poquito. Y ahora le añadimos un poquito de cilantro. Voy a hacer como una cucharada y media de cilantro. Y lo tratamos de poner bien picadito. Y se la ponemos al aderezo. Es súper fácil, tú ves. Dos minutos máximo y ya está. Lo revolvemos un poquito y se lo ponemos arriba a la ensalada. Y revolvemos la ensalada un poco. Y ya, eso es todo. Aquí tenemos... El aroma es delicioso. Increíble, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra ensalada de garbanzos y aguacate con aderezo de comino y naranja. Ahora que tenemos nuestra ensalada ya hecha con el aderezo y todo, si quieren hacer esta ensalada una cena en vez de un almuerzo, pero hay gente que tal vez es muy liviana, ¿no? O ligera para hacer una cena. Entonces le podemos poner pollo. Y piquen las rebanadas bien fácil. Y se lo echan a la ensalada y ahí, eso es lo de menos. Y ya tienen su proteína en la ensalada. Así es. Es muy fácil de hacerlo. Sí, sumamente fácil. Así que... Perfecto. Perfecto. Hey, guys, don't forget to like this page and follow us on social media. And subscribe to my YouTube channel. Bye. Thank you. Bye. Gracias.